Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal, yo soy Andux y vamos a seguir con el Ion Online, que ya lo tengo, punto caramelo, para pasar level 25 al asesino. Creo que haciendo, entregando esta misión de las coins diarias, vamos a llegar a level 25, si señor, llegamos a level 25, y así desbloqueamos la misión de la entrada al abismo. Así que ya directamente, 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 vamos a vender rápidamente estos ítems que tengo, no, ¿sabes qué? Vamos a ir directamente a Pandemonium, donde hacemos las misiones. Y si no me equivoco, tengo unos scrolls para ir directamente a Pandemonium y empezar la misión que tenemos que hablar con Valder. Perfecto. Bueno, para quien no lo sabe, para entrar al abismo, es donde prácticamente se basa todo, todo este... A la mierda, me está dropeando el FPC. En un momento se me habían bajado el FPC. Para quien no lo sabe, el sistema de PVP se basa en el abismo. En el abismo están estas especies de castillos, donde... No sé si todos los días o una vez por semana, me tengo que fijar en la información, y los castillos se vuelven vulnerables, y bueno, tanto Helios como Asmodian tienen la posibilidad... Tanto Helios como Asmodian o como Valours, que Valours son bichos NPC, tienen la chance de tomar esos castillos mediante el PVP, mediante derrotando el jefe que está tomado el castillo. Por ejemplo, si en el castillo, supongamos, en el castillo de la base, por ejemplo, de Siel's Eastern Fortress, y este castillo está tomado por los Asmodian, en el fondo del castillo hay un boss gigante que es Asmodian. Pero bueno, eso ya nos vamos a meter un poco más en esa información una vez que nos toque hacer un asedio, cosa que por el momento no lo vamos a hacer. Lo que sí vamos a hacer ahora es hacer las misiones para la entrada al abismo que nos va a permitir hacer eso. Es decir que Lord Asfell es un Aspire Lord. Vamos a asaltearlo, este nos va a hacer hablar con Turf. Y si no me equivoco... Y... si no me equivoco... Vamos a tirar el sprint y vamos a tomar una pota de velocidad de movimiento, aunque no sé si me convendría. Sí, vamos a tirar un Garnief, que este ya nos está dando un 30% de velocidad de movimiento. Hay una serie de misiones, Honning Your Skill. Este creo que nos hace elegir... Tres caminos, podemos tomar tres caminos, pero bueno, ya ahora lo vamos a ver. Donde tenemos que... O nos manda a matar unos bichos, o nos manda a matar unos bichos ahí... Unos NPCs que están por ahí. La verdad que no recuerdo muy bien cómo era el asunto. Pero bueno, pasamos acá por la plaza de Pandemonium. Bueno, las misiones no son nada del otro mundo, sino son un poco tediosas en el sentido de que... Te hacen ir a hablar con uno, te hacen ir a hablar con el otro. Es bastante, bastante... Jodido el asunto. Pero bueno, hablando un poco de esto, estamos viendo que... La influencia está más de todo tirada. Los Helios no tienen ningún castillo tomado, están 0%. Los Asmodians tienen un 50% y los Valar 44% en cuanto a la posesión de castillos en el abismo. No, toda la base está tomada por los Asmodians. Bueno, y acá tenemos que entrar a la arena y hablar con Turf que está por allá. Y lo que sí, me parece... Bueno, este nos dice más o menos que acá donde nos preparamos para el PvP, que nos dice que el abismo no es un lugar para cualquiera, que hay mucho PvP, bla, bla, bla. Y dice que tenemos que volver ahora a hablar con Valder. Y bueno, esa creo que va a ser la primera... Sí. Va a ser la primera... Misión. Que completamos para entrar al abismo. Son creo que 4. 4 millones, me parece o 3. En una nos manda... A la parte de acá de la biblioteca, en la cual... Nos hacen preguntas y tenemos que responder correctamente. Si mal no recuerdo, eh. Si bien ya las había hecho... Estas misiones las había hecho en el server privado. En el Lion Empire. Pero bueno, no recuerdo mucho. Tengo vendido algo en el... En el broker, sí. Tengo vendido algo de 24.000. Bueno, y ya no veo las horas de... Entrar al abismo. Castillos tomados, generalmente por... Los Asmos. Todas estas reliquias... Tomadas todo por los Asmodians. Las reliquias del top... Las reliquias del avance están... Mayormente tomadas por los... Por los Helios. No tengo ninguna puta de HP. Hablamos una vez más con Valder. Y también tengo que comprar las habilidades. Hablamos con Valder. Terminamos la primera misión. Bueno, y nos dice que estamos satisfechos de tu capacidad para pelear contra los Helios y los Valaur. Todo eso depende... Todo lo que resta es hacer el test de conocimiento del abismo en sí. Dice que conociendo el campo de batalla es tan importante como conocer a tu enemigo. Dice que requiere que visitemos a tres Daevas y tenemos que completar ciertos test. Dice que lo tenemos que hacer sí o sí. Dice primero tenemos que hablar con Phosphor. Que nos va a preguntar... Phosphor está acá. Que nos va a preguntar cosas de... Bases de tácticas creo que decía. Bueno, no sé. Ahora vamos a ir a hablar con él. Vamos a tirar esto. Y tenemos que tirar... No tengo potas de... Ah, de MP. Qué pelotudo. O no importa. A ver si hay algún TP más cercano para allá. Porque si no me vuelvo loco. Sí. Hay uno. Este es más cercano. Vamos a tirar otro de nuevo. Otro Carniv. Y aprovecho para invitarlos a unirse a la legión. Que ya dentro de poco. Ya cuando llegue a level un poquito a level más alto. Level 25. Ya a level 25 voy a empezar a ir a los asedios. Así que voy a empezar a armar grupos de asedio con los chicos de la legión. Me gustaría hacer un poquito ya a level 30 mínimo. Para ir a los asedios. Pero bueno. Vamos a ir metiéndonos un poco en los asedios. Y ir haciendo algunas que otras instancias. Bueno, llegamos a la biblioteca del Templo del Conocimiento en Pandemonium. Y acá tenemos que hacer el test con fósforo. Fósforo es el que está por acá. Esto sí lo tenemos que prestar un poquito. Lo vamos a tener que leer. Pero dice. Dice que entiende que estamos aquí para tomar el conocimiento del abismo. Muy bien. Vamos a empezar con una simple pregunta. Dice. ¿Cuáles de estos eventos crearon el abismo? Y dice que la respuesta es que la Torre de la Eternidad se quebró. Eso es verdad. Durante el cataclismo la Torre de la Eternidad se quebró en fragmentos. Dejando solamente dos fragmentos grandes atrás. Dice que una resonancia de Sarmonio se empezó a crear. Empezó a como a fluir entre stamps. Como vibraciones supongo. Y es ahí donde el abismo fue creado. El flujo de la energía es tan inestable. Que el abismo en sí. No es capaz de contener el espacio. De estabilizar el espacio. Dice. Nos pregunta si seguimos la siguiente pregunta. Nosotros le decimos que sí. Y nos dice. Bueno. ¿Por qué el abismo posee? O sea. ¿Por qué el abismo es una amenaza a Treya? Esto es importante porque es aquí donde nos peleamos muy fuerte. Dice. No es solamente por el... Por el... Por el joy y por la alegría de matar Helios. Eh... Dice que... ¿Por qué? ¿Por qué es importante? ¿Por qué el abismo posee una amenaza hacia Treya? Mmm... Todos son correctas, pero... Me parece que era que la Eder Energy is Draining. Que la energía de la Eder se está drenando. Entonces nos dice. Eso es correcto. El abismo es tan inestable. Y el... Y la Eder se está consumiendo tan rápido. Como... Como agua cayendo... Así. De un... De un precipicio. Como que... Como el agua que es esta cosa. Ustedes me entienden. Dice. Bueno. Ahora el abismo está drenando tanto a Eder de a Treya en sí. Dice que si la Eder es... Se... Se... Agota. Puede destruir toda la vida. Para detenerlo necesitamos eliminar a los Helios y destruir su mitad de la torre. Dice que nos pregunta si ya estamos listos para la pregunta final. Dice que uno se encuentra muchos peligros en el abismo. Va a nombrar varios de ellos y necesitamos que elegir cuáles no es el correcto. Dos. Nos dice. Primero. Cuando... Somos fatalmente heridos fuera del rango del obelisco. Estamos en peligro de morir permanentemente. Dos. Elisea puede ser exasible a través de abismos. Y tres. Dice que nuestras resistencias como Daiva son reducidas cuando estamos en el abismo. Creo que era el primero. No. No. El primero no me acuerdo. Bueno. El tres se ve que era. Dice que era. Es correcto. El flujo de Aether está en el abismo que ni nosotros ni tus resistencias ni nuestras habilidades del combate pueden verse afectadas. Así que bueno. Ahora tenemos. Nos pide hablar con Moreinen. Que es uno que está por acá. Para tomar el segundo test. El segundo test nos dice. La primera pregunta. ¿Cuándo el abismo fue creado? Después del cataclismo. Sí. Eso es correcto. Durante el cataclismo la torre de la eternidad se quebró y el abismo fue creado. Vamos a la siguiente pregunta. Dice que hay muchos castillos en el abismo. Nosotros expandimos nuestra influencia en el abismo conquistando y manteniendo estas posiciones importantes. ¿Cuál fue el primer castillo que los Asmodian crearon en Red Santa? De Premium Fortress. Eso es correcto. El castillo Primum fue el primero en crearse en Red Santa. Dicen las preguntas si estamos listos para la última pregunta. Por supuesto. La última pregunta es. ¿Cuál de estos nombres de la legión de Helios traspasó a tierras Asmodianas y quién los lideró? No. Si no me equivoco. ¿Fue Lord Nesekan? No. ¿Deltras? Perfecto. Perfecto. Entonces fue Deltras. Ahora nos pide que visitemos a Cujar a tomar el último test. Que Cajar es uno que está por acá. Bueno. Dice. Empecemos. Dice. Si nosotros tenemos control seguro en el abismo capturando Fortress en Resalta. Dice. ¿Cómo capturamos un castillo? Tenemos que destruir el guardián de la entidad. Eso es correcto. Vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice. Nos va a decir diferentes afirmaciones. Nosotros tenemos que decir cuál es la que es falsa. Dice. 1. Los artefactos una vez estuvieron adentro de la torna de la eternidad. 2. Podemos controlar un artefacto solo derrotando a su protector. 3. Si vos controlas un castillo automáticamente controlas todos los artefactos cercanos. La tercera es la mentirosa. Procedemos a la tercera. También tenemos que elegir cuál es la incorrecta. Dice. 1. Podemos volar en cualquier parte del abismo. 2. 2. Si nosotros entramos cerca de un campo magnético, campo de Aether de un castillo, nos va a matar. 3. Mientras estamos en el abismo adquirimos el poder de volar por tiempo ilimitado. La tercera es la falsa. Muy bien. Nos dice. Dice que hemos pasado su test. Ahora necesitamos volver a Caspir. ¿Qué Caspir? ¿Cuál era Caspir? Ah, Caspir es el general del abismo en el Capitolio. Así que perfecto. Tenemos que venir por acá. Y ya creo que esta es la última parte, ¿no? De esta misión. Correcto. Esto nos da una cajita de Bronze Coins. Vale, ahora podemos ir rompiendo estos. Tendría que haber vendido todo esto, eh. Y acá entregamos la misión con Caspir. Con Caspir que está por acá. Hemos pasado el abismo. Bueno, supuestamente ahora entramos a la misión Following Through. Nos dice, el estado final de nuestro testeo para nuestro trabajo en el abismo está directamente relacionado con nuestra habilidad de completar misiones. ¿Qué necesitamos hacer? Nos dice. Necesitamos tener paciencia, coraje y diligencia. Con estos atributos nos va a mandar a una misión preparada. Estamos destinados. Bueno. Bueno. Muy bien. Nos dice. Tenemos que hablar con... Tendremos que prácticamente hablar con Garm. Nos va a pedir hablar con Garm que está de nuevo en el coliseo. Y acá sí. Este creo que nos pedía elegir entre tres misiones. Si no... Si mal no recuerdo. Una era... Ah. No me acuerdo. Una creo que era para... Ahí se me terminó esto. Vamos a comer otra Carnisol. Lo que tendré que hacer es tirar el Spring. El Spring y tomar de nuevo el Carnisol. Y vamos más rápido. Bárbaro. Este sí creo que nos elegía hacer tres... Como tres... Tres cosas. Podíamos matar unos bichos de diferentes mapas. Teníamos que matar... Después otra. Si queríamos elegíamos una que teníamos que matar a alguien acá haciendo PvP. Si no me equivoco. Y después la otra. La verdad que no recuerdo cuál era. A ver. Nos dice... ¿Qué nos trae aquí? Estoy aquí por el testeo. Aquí es como funciona. Nos va a mandar a la arena. Ni bien estemos listos. Cuando entremos. A él va a summonar unos espíritus de Helios. Y tenemos que matarlos antes de que... Se termine el tiempo. Básicamente lo que nos dijo. Nos mandó a una arena subterránea. Y tenemos que matar a espíritus de Helios antes de que se termine el tiempo. Tenemos cuatro minutos. Y tenemos que matar... Bueno. Supuestamente tenemos que abrir puertas. Calculo. Tenemos que matar a diez. Bárbaro. Ya me metieron en Slow los forros. Si llegamos tranquilamente. Pero la cuestión es que no tenemos que morir. Vamos a decir que se mueren fácil, ¿no? Me convirtió en Helios, boludo. Ocho, diez. Y... Ahora vamos a matar a los últimos. No me acordaba esta. De esta misión. Hacía millones, sí. Lo que no hacía esto. Perfecto. Burlas. Bueno. Un par de ahí de TPs. Hablamos con Garm de nuevo. Y nos dice... He visto que estamos de nuevo. Dime, ¿cuántos de ellos has matado? La mayoría... La mayor cantidad que pude. Felicitaciones. Hemos pasado el tercer test. Vamos. Ve de nuevo al castillo de Fortress. Y reportate a la Brigada General a elegir de inmediato. Ahora tenemos que ir a Morheim. Antes que nada vamos a recibir el regalo que nos dio la mascota. Ah, claro. No tenemos... En el inventario. Vamos a hacer esto. Abrir todo esto. Perfecto. Más coins. Más coins. Bárbaro. Perfecto. Ahora sí, vamos a tirar... Vamos a tirar un return. Ya que tenemos... En el castillo de Morheim... Bindiado. Estamos a punto... De hacer... Creo que es la última, si no me equivoco. No. Ah, no. Tenemos que hablar con Aegir. Es la misma misión. No era por acá. Era más para allá. Acá está Aegir. Nos dice... Bienvenida Dandux. ¿Qué te trae aquí? Dice que hemos derrotado los... Le dijimos nosotros los Helios. Si lo has hecho. Dice que mantén el estándar. Y dice... Dice que hemos mantenido... Si mantenemos el estándar... Le vamos a dar a los Helios. Y lo vas a dar un tiempo difícil en sí. Dice que ve... Ve... No ve las horas de tener... Las menciones de mí en el campo de bata. Te hace felicitaciones... En... En... Hacer bien... El último test. Ahora dice... Si pasamos el... El test final... Podemos entrar al abismo. Dice que esta va... Supone que... Estamos muy impacientes. Terminamos la misión. Y ahora... Empezaremos la última misión. Que lo vamos a dejar... Para el último video. Que es la misión de... Last Checkpoint. Gente... Muchísimas gracias por verlo. Cualquier duda... Cualquier duda... Cualquier sugerencia... Me lo hacen saber... En los comentarios. Nos estamos viendo... Hasta la próxima.